¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy me encuentro con esta parejita, Pim y Rob. ¿Cómo están? Cada persona ya tiene su forma de ver la vida. Y pues lo mismo es eso, estar tranquilo, no exponerme tanto, tal vez, no estar presumiendo mis cosas, diciendo tengo esto, tengo esto. Uy, ¿qué está presumiendo? Por ejemplo, yo veo al Kike Hub, yo veo al Histocomunica, otros grandes que ya están años también, pero ellos siguen ahí, ahí, ahí. Pasó como dos años desde que nos llegamos por primera vez. A mi amigo Liz le llamó la atención. Ah, que llamo la atención. Y luego a eso. Le puse un día a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy me encuentro con esta parejita, Pim y Rob. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué chévere de contar con ustedes aquí en mi página? Para mí igual es un honor y pues gracias por estar aquí en Saraguro y poder compartir este bonito hacer, ¿no? De crear show de contenido y pues siempre es bonito, siempre es grato recibir a este tipo de personas que también se dedican a lo mismo y compartir. Aquí está también Rob. Hola, ¿qué tal? Gracias, Meli, por visitarnos. Ah, está bien. Encantados de verte. Aprovechando por acá para hacerles una entrevista. Ojalá que puedan responder. ¿Qué? Ah, pues ya le ves a ustedes que estén una parejita súper tranquila, que no se meten a hablar de nada. ¿Verdad? Sí. Sí, 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 sí. Me gusta como que pasar desapercibidos. Vamos a hacer unas preguntas que dije por acá. Para irme a conocerlos un poquito porque la gente quiere ser seguidores más que todo. Cuéntame, Pete, vamos por ti primero. Primera pregunta. Yo estoy nerviosa y no sé por qué. Sí, cuenta. Bueno, yo te he visto, Pete, ya facturando difícil Facebook, ahí veo que hay seguidores y gente que comentan ahí. Cuéntame un poquito, ¿ya cuántos años tienes haciendo ya videos? Bueno, haciendo videos desde que comencé. ¿Cuántos años ya? Como 12 años. ¡Wow! En el 2012, no sé. Ya estás tan feliz. ¿Y tú cuántos años? Soy abuela. ¿Nueve eres tú? Sí, yo soy nueva. Tres años, ¿verdad? Sí, ¿te ha apoyado? ¿Te ha sido un buen complemento? No, sí, sí, sí. Eternamente agradecido con Rojo ha sido pieza fundamental para sobrellevar esto y la gente, igual el cariño que le tiene a ella es bastante. Y así veo que la gente me da joya. ¿Qué es la cara de esto que se separan? Dios mío. ¿Ya has pensado? ¿Ya has pensado, por ejemplo, ¿qué hemos hablado de? ¿Qué harías si se vayan a separar? Porque igual tú me imagino que trabajas la página de Rojo y no, no. ¿Qué haríamos? Sí, ¿qué haría? Pues, a veces como que siempre en relaciones en pareja ya hay discusiones, hay como que esas pequeñas separaciones. Ya, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y la Rojo siempre ha dicho como que yo voy a estar aquí hasta cuando tú me digas hasta aquí. A pesar de que a veces discutimos, no estamos en relación como que una semana o dos semanitas y la Rojo sigue aquí trabajando, echándole ganas y pues como si nada. Entonces, yo pienso que eso. Somos personas bastante maduras y más que todo Rojo y pienso que ya. No, Rojo es muy madura. Yo creo que sí, las mujeres siempre son un poquito más pensadas que los hombres. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. ¿Las mujeres eran muy maduras? Sí, o sea, más que todo la vida me enseñó así desde los 18 fui muy... O sea, fui independiente en todo el sentido de la palabra entonces como que me obligó a madurar así rápido entonces... Sí, te consiguen. Sí, me consiguen. ¿O se falta? Yo creo que con los años y la experiencia que voy viviendo día a día yo creo que voy madurando. Yo no me consigo una persona tan mal porque ya voy cerca de las 30. ¿Tienes 30? 29. ¿Cuándo tomes 30? En enero. ¿Mayería? Yo tengo 28. ¿Me ganas pronto? ¿No tienes 27? Obvio. ¡No, soy vieja! No pareces bueno. Aunque no lo crean. Por eso sí parece. No, no, me da la broma. Yo creo que es 26 por hoy. Sí, sí, sí. Sí, sí, 26. Ay, ya, muy bien. Más que vale. Solo broma, nada. Cuéntame, bueno, ya tienes años trabajando en redes. ¿Qué has conseguido en sí con las redes? Sientes que te has ayudado bastante. ¿Con qué serías si te hiciste en redes? ¿Qué sería tu vida? Chutas, ha dado un cambio en mi vida pues 360. 360. ¿Qué sería? 180, porque si hay 360 creeré en el mismo lugar. 180 grados. En la parte económica muchísimo. He podido ayudar a mi familia, he podido superarme yo mismo y ayudar también a muchas personas, a muchos amigos cercanos, a la parte social también. Siempre estamos ayudando en Navidad o... Hay ayuda social. Nos gusta hacer eso mientras haya las posibilidades. Yo creo que tengo otras cosas muy importantes que tengo toda mi familia cerca. Mis hermanos, lamentablemente aquí la situación es bastante complicada. Muchos de mis amigos de mis generaciones han tenido que migrar a Estados Unidos a trabajar, a buscarse la vida, pero nosotros con mi familia y con mis hermanos nos hemos mantenido unidos y eso que agradezco a Dios. Siempre nos reunimos, somos una familia bastante numerosa, nos disfrutamos. Este fin de semana estuvimos todos reunidos también en Yacuampi, en la cabañita que hiciste a mis papás y pues disfrutando la vida y pues muy agradecido por toda la gente. Muy bonitos a las redes. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras estado en redes? ¿Qué estuvieras haciendo ahorita? ¿Qué estuviera haciendo? Chuta, no sé, buscándome la vida igual. Yo conocía redes sociales cuando fui a estudiar arquitectura en Cuenca. Es graduado, en Cuenca. Sí. Soy arquitecto. Para que vean. Arquitecto. Ah, no, arquitecto. Profesional. Sí, sí. Para que vean que se estudian y me pueden ser. Quizás haya ejerciendo mi carrera. ¿Ya están ejerciendo? No, digo, si no hubiese estado en redes tal vez ejerciendo mi carrera. Ahora de la par estamos como que tratando de vincular lo que es arquitectura con las redes sociales también, pero de a poco. ¿Y pero si quieres trabajar con tu profesor? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Te gustaría? Sí, sí. ¿Duro? ¿Qué conseguiste con tu profesor? Ah, para mí fue como un alivio, como un descanso. ¿Pero a ti te imaginas en algún momento o no? Sí lo soñaba porque yo estudié comunicación social, entonces yo decía algún rato estaré en la televisión, me encantaba el tema de la televisión. Entonces, bueno, no se dio lo de la televisión, pero estaba trabajando ya en el sector público y entonces, este, trabajaba, pasaba muy, muy ajetreadas y tenía muchísimo trabajo, no descansaba ni los fines de semana, pero me gustaba, esa rutina me gustaba, pero ahora que estoy trabajando acá en redes sociales es como que he tenido un descanso mental así fuera del tema político, de tantas cosas que uno pasa así cuando trabaja en el sector público y entonces, venir aquí a trabajar es para mí como que puedo ser yo, es un alivio, estoy relajada, lo disfruto muchísimo. Aparte, como apenas voy tres años, quizás por eso lo disfruto tanto, ya no es tan rutinario como el PID lo ve porque ya lleva dos años. ¿No te cansas tú? Porque ahí hay un momento como que ya no, ya quiero otro. Sí, 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 no, es que vengo ahí desde hace unos dos años tal vez. ¿Quieres dejar la red? él dice, no, ya no quiero, pero es que entiendo. Ya no, estoy muy constante en las historias de Instagram, no subo TikToks, solo me centro en lo que tengo que hacer y ya, creación de contenido, hago mis videos y ya, creo que la, perspectiva de cada persona, ¿no? Por ejemplo, yo veo al Kike Hab, yo veo al Isto Comunica, otros grandes que ya están años también, pero ellos siguen ahí, 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 ahí. Yo creo que cada persona tiene una visión diferente de la vida, esto le hace feliz a esta persona, tal vez a otra persona no le haga feliz lo mismo, entonces, cada persona ya tiene su forma de ver la vida. Y pues lo mismo es eso, ser tranquilo, no exponerme tanto, tal vez, no estar presumiendo mis cosas, diciendo, tengo esto, tengo esto, casi, como que, ¿qué estás presumiendo? No, no, o sea, digo de acá, o sea, no es mi, mi forma de ver, mi forma, no, yo te lo he grabado en mi casa, entonces, son cosas, perspectivas de cada persona, pero sí, 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 yo creo que es más la personalidad tuya, es como que, es un chico muy reservado, pero sí, sí me ha llegado a cansar de hacer videos de redes sociales, vuelve algo muy cotidiano, muy rutinante. ¿Usted sí crees que en un momento ya? Sí creo, sí creo. ¿A los 50? O sea, a los 50 años. Pero ella tiene recién tres, no sabes, ella me inspira y me motiva bastante, ella está lleno de energía y todo, vamos a acabar, hagamos esto, hagamos esto, bueno, vamos, vamos. Sí, claro, 12 años son 12 años, sí, y tantas cosas que me han pasado, amigos que me han defraudado, relaciones polémicas y toda la cosa, a veces es como que tiene un desgaste, un desgaste mental, un desgaste psicológico, entonces, complicado. ¿Tú que eso lo para? Sí, me gustaría eso, me gustaría eso, yo que sé, alejarme, vivir en el campo tranquilo, con naturaleza. Y hasta el viejito. Las aves, las ovejas. No, 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 no estoy tratando de ir por el tema artístico, ajá, pero no, no me canso en realidad, o quizás a futuro, no sé, no sé, es que yo creo que, como te digo, es cuestión de personalidad de cada quien, entonces, yo soy una chica muy así, muy, como te digo, ¿es introvertida o extrovertida? ¿introvertida? Extrovertida. Extrovertida. Es mucho de socializar, conoce a una persona, ya le está contando toda su vida, en cambio yo, vuelta yo, mientras no me vean, yo paso, desaparecido. quieres que no te vean. Sí, sí, hay muchos de amigos, de contacto, ellos todos, y complementamos, súper chévere. Siempre. Sí, 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 súper bonito eso. Bueno, hablando de ustedes de pareja, ¿cómo te conocían? Nos conocimos, por eso de las redes sociales. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién buscó a quién? ¿El destino tuvo la culpa? Creo que el destino, porque ellos llegaron en Fera, queriendo conocer a Nancy Rizot. ¿Ella? Sí. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿Era el plan de Nancy? Sí. O sea, claro, sí, porque estaban en el boom en el 2019 y justo estábamos pasando a Cuenca a dejar a mi hermana en la universidad y yo primera vez que pasaba por Saraguro, decía, aquí pasa a la Nancy, vamos a conocerle y le fuimos a buscar y los encontramos y nos tomamos fotos y nos empezamos a seguir, nos etiquetamos en fotos o algo así, ¿no? y de ahí comenzamos a hablar. Y yo dije, no, pero pasó como dos años desde que nos vinimos por primera vez y luego ya comenzamos la iglesia. ¿Ah, sí? Dos, tres años, creo. Pero se buscaron por redes. No, 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 después ya hablamos por redes sociales. Después de dos años. O sea, nosotros, ajá, nosotros nos vimos así por primera vez y cruzamos palabras cuando yo le fui a buscar a Nancy y las encontramos ahí grabando. Y ya después de eso, porque obviamente ni él sabía cómo yo me llamaba ni nada, entonces, cuando ya nos etiquetamos en las fotos, ahí no me acuerdo quién empezó a seguir a quién, pero ahí fue que supió, así que, vamos, así nada. ¿Te gustó la primera? ¿Sí o no? No, surgió. O sea, la primera. O sea, no te pareció bonita. Es que luego como que nos fuimos, empezamos a hablar y se vino a Saragurro, empezamos a colaborar, Creo que tú dijiste que el Edis Vlogs algo como que te había hecho así, como esto es como que es un chico de rapaz. Ah, sí, a mi amigo Edis le llamó la atención. Ah, qué bien. La verdad. Dijo, eso. ¿De qué confiaste? Está media emocionada. O sea, no, no la vacilo tampoco. Eso lo vio a uno en un comentario, así. Pero te dijo a ti que le llamó la atención. Ajá, como que estaba, como que, pasable. No pasa nada si nos hacemos bromas. Te perdono. ¿Qué sé? Entonces, no surgió, la verdad que surgió. Las cosas fueron dando, así, se fueron dando. Fueron amiguitos, y ahí se hicieron en novio. Sí, sí, pero tú te la declaraste a la final. Ajá. ¿Cuánto tiempo de relación ya? Dos años, ya va, hasta tres. Ahora en noviembre. Dos años, van para tres. Oye, casi igualito a los dos. ¿Tú no? ¿Qué fecha es que no es que cumplen? A ver, tú, porque tú eres hombre y la mujer es pobre. Ella no se sabe la fecha. Sí, sí, lo tiene. Es que es divertido cómo lo dice él. El 5 de noviembre. Pero dilo tú, así como sabes decir. No, no me acuerdo. Los años, dos meses, con no sé cuántos, no sé qué. Ay, me da risa. 5 de noviembre. Sí. Del 2021 se nos anunciaron. Ya salieron, fueron novios. Uy, sí, de casi igualito salieron. De 2022. ¿De 2021 ustedes? A ver, no, pues de 2021 sería. Sí. Nosotros somos, el 22 de noviembre. Me ganaron por 20 días. ¿Ves? Si Cupido ha andado ahí, ya fue. Claro, han durado bastante. ¿Cuál es el contexto? Es que han durado bastante. Porque yo imagino que como todo, pareja siempre ahí, peleas con lo mínimo, hacer conocer, entender. Yo creo que lo importante de una relación siempre va a ser el diálogo. Aunque suene muy cliché, así, aunque digan, ah, no, es que es muy, muy importante dialogar o decir las cosas que a ti no te gustan. A veces las personas por miedo, a saber cómo vaya a reaccionar tu pareja. Es como que no lo dices y te lo guardas. Y eso va siendo un cúmulo en tu cabeza y luego estás así como que, explotas al final y nunca va a haber una solución. En cambio, en cambio yo, cuando tenemos problemas, yo siempre le digo a él, mira, cuando hay problemas, tenemos que dialogar. Si hay cosas que a mí no me gustan, yo te las voy a decir. Y si hay cosas que a ti no te gustan, pues nos sentamos y ponemos todo en la mesa. Y así, creo que eso es lo más importante. En esos dos años y más de meses que han tenido, ¿han terminado alguna vez o no? Sí, 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 sí. Algunas es. Yo creo que es normal. Pero regresas, a la final. Sí, sí, sí. Yo estoy en parejas de matrimonio, listo, por ejemplo, a veces dos, tres días, están bravitos, no se saludan ni nada y luego, cuenta de nuevo, se reúnen y todo. Entonces, yo creo que es normal. Pero siempre, siempre y cuando hable, el polio así. Cuéntame, Rose, cinco cosas que no te gustan. Ay, cinco cosas. Ya, tres, ya, ya que te veo preocupada. Los pedos. ¿El pedo? Sí. A ver, no me gusta que, lo que no me gusta, yo siempre lo he hecho, creo en los videos, es el carácter del que, si algo no sale bien, es como, siempre se enoja así, o se exalta. Es muy perfeccionista. Es muy perfeccionista. O sea, y yo en cambio digo, o sea, por Dios, siempre va a haber una solución, para lo único que no hay solución, es para la, para la. Lo único, lo único, el resto, todo, 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 por donde sea, que le busque, siempre va a haber solución, entonces, como que eso no me gusta de él, que se cabre, y se moleste, y es como que. ¿Pero con todo, o solo con nuestra forma? No, con todo, es creo así, que no encuentro una solución, y ya, y los pa ya le digo, oye, mira, si ves que sí se puede solucionar, y solo se ríe, y ya, y paramos. ¿Sabe fósforo? Sí. O sea, me gusta que las cosas salgan bien así, y perfectas, Sí. Y si alguno me sale, ya. ¿Me hace el ojo? No, tranquilo. ¿Si cocina, si lava, o no cocina? Ah, no, me gusta que no, que es que, ah, ya, ya, sí, es que él dice, él dice, es que yo no te he cocinado, y es que no sé qué, es que tú deberías hacer, y le digo, no, pues o sea, al menos inténtalo. No sabe cocinar. No, no sabe cocinar. Ni yo tampoco. O sea, pero, no sabemos cocinar ni los dos. Pero escucha, pero yo lo he intentado, inclusive en las recetas, ¿tú has visto? O sea, hace el esfuerzo, sí, hace el esfuerzo. Pero lo ha, en todo lo intento. Con tutoriales. Bueno, ya dijo tres, ahora tú dile tres. A ver, que es muy despistada. Se marea, y no sabe la cosa. o le digo alguna cosa, y luego, porque no me presto atención. Otra, también que no sabe cocinar. Chul. Está prendiendo, está bien. Está prendiendo, está bien. Está prendiendo, está bien. Dos, a ver, una más, que no me gusta de roses. Una. ¿No es de rosa? Sí. Sí. Sí, sí, esto no me gusta. ¿Bastante? ¿O de uno a diez, cuatro? Es que yo a veces, pongo a agregar gente, y yo te llamo así, pim, 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 y después, después, dejo, 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 algo que me faltó decir, es que todo lo generaliza, por ejemplo, él dice esto de que soy despistada, es por unas dos que tres veces, que a veces por tantas cosas que tengo en mi cabeza, me olvido, normal, y él ya es, lo hiciste mil veces, siempre exagera las cosas, mil veces, siempre es así, generalmente es así. Vaya, todo, lo pone al máximo. Exacto, sí, ya con eso me está con ella. Bueno, cuéntame ahora, te deja de seguir a tus amigas que sí. ¿Qué es eso? Sí, a veces, a veces es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te quedas con ella? ¿Está bien? 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 Sí, yo creo que todas las mujeres hacen eso, creo, no sé, pienso, pienso, las mujeres son así, como que cuidan lo suyo, yo no te hice quedar mal de tus hermos, yo te hice tranquilo, dije yo, ¿qué? 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 Yo quería preguntar, ¿es que en un momento se casa? ¿Cómo se casaría? ¿Con la pateación de bienes? ¿A ver qué ha funcionado o no?